Santa Marta Seguimos informando en Conexión Comunitaria y los niveles de violencia por parte de sicarios llega a límites nunca antes vistos José Los pistoleros a sueldo llegan disparando a quienes caigan sin considerar que en su accionar caen víctimas inocentes Como ustedes pueden ver algunos ciudadanos están medio molestos obviamente causa molesta esta situación pero hay que entender y hay que apoyar a la Policía Nacional porque aunque traiga un poco de molestia como al caballero de todos modos esto es necesario es necesario colaborar acá al caballero también le están haciendo la revisión y él está tranquilo le cuento que esto no es para enojarse estos operativos son de control No, está bien, gracias, está bien Está bien, no se pongan molestos ¿Estás molesto? No ¿Un poquito? No Ah, ustedes sí No, ustedes sí Ah, bueno, qué bien ¿Acá está colaborando? No, está bien, gracias, está bien Hay un policía ahí con el semáforo perdón, a un taxista Sí, ayer escuché eso porque había Bueno, el amigo dice que no esté enojado a buena hora que no esté enojado porque hay un colaborador a ellos también le están revisando a las personas que andan en el taxi porque no todos los que andan en el taxi son taxistas a veces la gente también utiliza taxis de una mala manera Demasiado innecesario, mucha maldad en este país demasiada maldad allá Hay que poner más nodura en esta situación Mucha maldad aquí Y peor todavía con un trabajador como él Él tiene familia, pues Demasiado No piensan en nada No piensan en asesinarlo Más ahora ¿Ha sido víctima de la delincuencia? Bueno, como siempre ando en transporte público Siempre nos sucede algo una que otra vez Igual hay que dejarse robar porque si no, los puñalos lo matan a uno ¿Qué más queda? Sí, en las revisiones más que esto con los señores motorizados A las personas que andan en moto le están pidiendo documentos de moto le están pidiendo identificación que justifiquen qué andan haciendo por aquí y obviamente cuál es la actividad que realizan Muchas de las personas que andan en moto son personas también que trabajan No se les puede decir aquí que toda persona motorizada andan cosas malas No, por el contrario Hay mucha gente que anda haciendo servicios trabajando Ahora que se ha puesto de moda pues los pedidos en línea realizan entregas a domicilio cargan uniformes trabajan para empresas y obviamente estamos hablando del 90% de las personas que elabora Lo que pasa es que la delincuencia es demasiado besada y aprovecha Cualquier descuido La delincuencia aprovecha cualquier descuido para robar para asaltar en este caso para dispararle a un ciudadano a un taxista a quien le quitaron la vida aquí en el sur de la urbe Por parte de la policía está muy bien que dan estos controles Deberían ser seguidas Cuando usted está en un semáforo siempre está Atento Por aquí sí porque pasa que todo es desolado por aquí y es un poco peligroso Se entreveran con los vendedores ambulantes Están viendo que se puede llevar y eso van llevándose En un momento dado ¿Usted se resiste o deja que se iban? No, pero eso es material Primero es mi vida Lo material se recupera La vida no Eso sí Yo tengo siempre claro eso Ahí también los custodios están los agentes están de los motorizados están atentos también Si ellos tienen que de pronto alguien se quiere dar a la fuga tenemos aquí ya el señor motorizado prendido prendida la moto para cualquier persecución si es necesario puede hacerla Es un hecho lamentable porque la verdad como está hoy en día la delincuencia se supone que la han querido robar pero la verdad que sí estamos con un poquito de temor en todo el sector ¿Qué dicen los compañeros taxistas de este? Indignados indignados por el hecho que se ha dado porque imagínense uno sale a laborar todos los días a tratar de ganarse el pan diario de una manera honrada honesta y que vengan personas como esta indeseables que le quiten la vida a una persona que seguramente era padre de familia compañero, esposo hijo vea como va dejando vida a toda una familia entera ¿Usted como taxista también ha sido víctima de la... Sí, ya varias veces con arma y mano puesta en la cabeza ¿Qué más le queda? Llévese todo ¿Cuándo le pasó caballero? La última vez fue hace año y medio más o menos ¿Qué pasó? Llevaron todo radio, reloj la plata y todo a uno lo pelan ¿Pasajeros o personas? Aparentemente pasajeros 5 de la tarde 5 de la tarde fue esos dos balazos yo vivo aquí a tres cuadras 5 de la tarde a lo que voy a botar la basura escuché dos disparos y veo a los 10 minutos que cerraron pero no me acerqué porque un asalto aquí esta calle es muy prohibida ya no sé la otra vez yo salí en la bicicleta y unos venezolanos me quisieron robar ¿Aquí en el...? Sí, del lado de aquí atrás entonces esto es despejado ya este tipo de 6 de la tarde y esto es peligroso cuando los pillo aprovechan aprovechan ya esto es hora ya desolada ¿Qué pudo haberle pasado al taxista? ¿Resistencia? Resistencia para mí que es resistencia todos los taxistas ponen resistencia y ya pues los otros ¿En el caso de usted no le han robado en semáforo le han intentado robar? Cuando yo tenía 25 años tenía dos taxis y una experiencia grande que se aprende ser taxista sucede todo y a la última hora ya suceden las cosas los asaltos y todo eso por 3, 4 ocasiones me han asaltado La investigación aquí amigos en los locales en los establecimientos están tratando de averiguar qué es lo que qué es lo que ha pasado que si han visto algo o no han visto aquí en los locales que están cerca del semáforo hay personas que están afuera Nosotros estamos acá amigos acompañándolos hay una conversación de que si pudieron ver algo si notaron alguna situación obviamente la gente está colaborando hay muchas personas que sí están colaborando acerca de esta investigación que lleva a cabo la Policía Nacional aquí hay algunas cámaras de seguridad que podrían servir inclusive para para ver más características de los sujetos que le dispararon al taxista por ejemplo esta cámara de seguridad que ustedes ven acá puede ser punto clave para la investigación eso apunta precisamente al sitio en donde se produjo la balacera eso apunta precisamente la policía reiteramos continúa dialogando continúa investigando y antes de terminar Mónica qué tenemos para nuestro final de impacto así es José en nuestro final de impacto el día de hoy veremos divertidas imágenes de un chimpancé que hace gala de sus habilidades en las redes sociales no se sabe ni cuándo ni cómo aprendió a utilizar el dispositivo electrónico lo que sí se sabe es que se parece mucho a César del planeta de los simios ¿quiere saber de qué se trata la nota? veamos el video de un chimpancé llamado Sugriva es muy interesante pues en él se muestra con un iPhone en las manos y la aplicación de Instagram abierta lo curioso es que el simio es capaz de usar la aplicación como si fuera un humano el inteligente animalito solo abre las publicaciones que le interesan en las que aparecen otros animales o monos lo impresionante de las imágenes refleja que el mono es lo suficientemente inteligente como para usar un móvil la realidad sin embargo es que ver a un chimpancé consultar videos y fotografías en Instagram manipulando con gracia la pantalla táctil de un smartphone deja con la boca abierta a la mayoría de humanos esto es conexión comunitaria amigos televidentes continúen con la señal de canal 1 que tengan un hermoso día conexión comunitaria el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra madera de la comunicación y con la y voy a la y y la